Los Más Grandes Para la raza de Coahuila, esto que están solicitando Y dice Más Grandes Los Más Grandes Quiero que me des una probadita Tu la besa bonita, una probadita Quiero que me des una probadita Tu la besa bonita, una probadita Bueno compadres La raza de Coahuila, uno cierro La raza de Coahuila, uno cierro La raza de Coahuila, uno cierro Quiero que me des una probadita Tu la besa bonita, una probadita Tu la besa bonita, una probadita La raza de Coahuila, uno cierro